¡Hola chicos! Y seguimos con el siguiente ámbito. Estamos en el ámbito de matemática, relación lógica-matemática. Así es. ¿Y cuál familia vamos a conocer el día de hoy? Hoy vamos a conocer la familia del 40. Así es. ¿Se acuerdan la semana pasada qué familia conocimos? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, fue la familia del número 30. Así es. La semana que pasó estuvimos aprendiendo la familia del número 30. ¿Y cuál era la familia del número 30? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Muy bien, chicos. Ahora tenemos la familia del número 40. Así es. Como yo ya les dije en otras ocasiones, el 10 tiene su familia, el 20 tiene su familia, el 30 tiene su familia. Y hoy le toca el turno a la familia del número 40. ¿Usted la quiere conocer? ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, su señorita Miss Mildred le va a enseñar cuál es la familia del número 40. Observen, chicos. Observen. Aquí tenemos el número 40. El 4 con el 0 forman el número 40. Y si yo quiero decir 41, ¿qué número voy a poner aquí? El número 4 y el número 1. El número 4 y el número 1. Miren, he formado el número 41. 41. 41. Después del 41, ¿cuál sigue? 42. El 4 con el 2. Muy bien. 42. El 4 con el número 2. Observen. Ya tenemos el 41. El 42. ¿Cuál número toca? A ver. ¿Qué dicen ustedes? A ver. El 43. Muy bien. Entonces, ¿qué número voy a poner? El 4. ¿Y qué número más? El número 3. Y forman el 43. Después del 43, ¿cuál sigue? 44. Vamos a unir los dos 4. ¿Qué forma? El número 44. 4. Miren, observen. Ahora, después del 44, sigue el 45. El 4 con el 5. Muy bien, mis chicos. 4 y 5. Miren. 45. Me voy para el otro lado. Y después del 45, ¿cuál sigue? 46. 46. ¿Cuál es el 46? El 4 con el número 6. Y después del 46, ¿cuál sigue? El 47. El 4 con el 7. 47. Y después del 47, ¿cuál número sigue? El 48. 8. El 4 con el número 8. 48. Y después del 48, ¿cuál número sigue, chicos? 49. 9. El 4 con el número 9. Muy bien. El 4 con el 9. Miren, chicos. Ahora sí, observen. Bien, observen acá la pizarra. Hemos conocido a la familia del 40. Esta es la familia del número 40. El 4 con el 0 forman el número 40. Así es. ¿Y cuál es la familia del 40? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Muy bien, chicos. Un aplauso para ustedes que lo hicieron. Réquete, réquete, réquete. Bien. Así es. Hoy hemos conocido a la familia del 40. A ver, si yo hago una pregunta. Ángel, ¿qué número es este, Ángel? El número 48. 48. ¿Y cuáles son los números que forman el 4 con el? 8. Forma el 48. ¿Y qué número es este, Ángel? El 45. Que forma el 4 con el 5. Muy bien, el 45. ¿Y este número de aquí, cómo se llama? 43. Que forma el 4 con el 3. Y todos estos números, ¿a qué familia pertenece? A la familia del número... 40. Muy bien, a la familia del número 40. Chicos, lo hicieron muy bien. Ahora, niños, ¿cuál es la tarea que usted va a hacer? Usted va a repetir dos veces la serie del número 1 hasta el número 49. Así es. Del número 1 hasta el número 49 vamos a repetir la serie dos veces. Y cuando ella haga su serie, le va a decir a la mamita que le tome la fotito y la envíe a su plataforma. Bendiciones, chicos. Los quiero mucho, los amo. Y no te olvides, Ángel, de lavarte las... Manos. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo mi amigo? Mimo. Así es. Estamos aprendiendo desde casita con Miss Mildred. Bye, chicos. Cuídense. Bye.